Sigue llamando al número que está en pantalla de Cano Sport. ¿Con quién hablamos? Adelante, ¿quién es? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, saludos a esos dos grandes que tienen ahí. Saludos a Laika, a Rewa y a Enrique Díaz, el chique, la bala. Ajá. Ay, gracias, mi hermano. ¿Pero quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Un vestido de nieve. ¡Oh, my God! No, no, yo no voy a decir nada. Oye, ¿por dónde nos estás viendo, un vestido? ¿Por dónde? Por YouTube, por Facebook, por todos lados. Oye, ¿pero cuántos teléfonos? Tiene 17 dispositivos, como yo en mi casa, ahí. Es broteando solo y se lo dio en periódico. Bueno, trabajo, trabajo dentro de eso, así que puedo hacerlo, puedo hacerlo. Cuéntanos. El chique, ¿le queremos? Jorge, felicidades por el programa. Entonces, estaba escuchando todo lo que estaban conversando con esa gran estrella. Realmente yo el otro día estaba conversando con él y es un temita que es un poquito como que triste que nos pase como cubanos. Hay un tema que, entre todas las estadísticas que estaba diciendo, todos los números que tiene ese gran pelotero, ese grande Enrique Díaz, posiblemente hay una cosa que es increíble que nos pase a los cubanos. Es posiblemente el único atleta que ha existido en la historia, que ha roto todos los récords en su deporte, retirado y no lo ponga en el estadón de la fama de su país. Eso es increíble. Ese es el récord que yo en mi vida ni nadie tiene, nadie ha visto ni no existirá. Ahora, una cosa que quiero hablar de ahí. El tema del templo de la fama, el dejo cubano. Que dejaron a Pacheco fuera también. No, pero imagínate. Sí. Es que eso está muerto ahora. El grupo de periodistas y personas que trató de hacer el salón de la fama y Ginio Vélez y toda esta gente han dado un pare a esto por el tema de Pacheco. Sí, pero es el siguiente. Yo estoy de acuerdo contigo. Espérame ahí, Martín, Martín. ¿Dónde está acá lo que...